Es normal que salga el sol y me pregunte por ella Es normal que las estrellas se pregunten que paso Hay quienes por corazón tienen un pedazo de piedra Que será lo que ella lleva que solo dejó dolor Te ha dejado de querer tu bonita mariposa Que posaba entre las rosas para confundirte bien Te ha dejado de querer o tal vez nunca te quiso Después que hizo lo que quiso se fue sin explicar bien Jugó conmigo si no era en serio de lo decir En cambio hizo que yo creyera en su corazón Como te explico que te ha pasado igual que a mí Oye mi amigo no todo puede llamar ese amor A mí también me pasó lo mismo También amé y cogió el café La mía se fue cortando las alas a un corazón que me le volaba Y todavía la quiero, la extraño, la pienso Todos los días miro al cielo sin hallar explicación A mí también me pasó lo mismo También amé y cogió el café La mía se fue cortando las alas a un corazón que me le volaba Trista historia, Jorge Espero que hayas aprendido la lección No todo lo que brilla es oro Y no todo puede llamarse amor Tienes razón, Víctor Esto es duro Mira lo que aprendí en Colombia ¡Ay, hombre! Y oye No puse freno A nada yo la amaba y seguí Todo su juego Creyendo que era su gran amor ¡Ay, ay! Nunca te quiso Por eso te voy a repetir Oye, Jorjito No todo puede llamarse amor ¡Ay, ay! A mí también me pasó lo mismo También amé y cogió el camino La mía se fue cortando las alas a un corazón que me le volaba Hoy aprendí que hay que ser sincero Si no hay amor No digas te quiero Yo lo aprendí Entre tanto daño Nunca me amó Y decía te amo A parrandear Más no nos quejen Porque cantar Pa' el dolor es bueno A mí también me pasó lo mismo Vamos a cantar, Jorjito ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! A mí también me pasó lo mismo Le vi toda mi alma y mi corazón Pero ella fácil Me abandonó Me pasó lo mismo Son las cosas del amor Yo te lo explico, Jorjito A mí también me pasó lo mismo Y tú que la amabas tanto Pero ella nunca te quiso A mí también me pasó lo mismo Así es el amor Inseguro, impredecible A mí también me pasó lo mismo Olvidarles es imposible ¡Ey!